Si les queremos hacer una pregunta muy interesante, ¿alguna vez ustedes se han puesto a preguntar en dónde viven las lechuzas? De los árboles, digo yo. De, sí. ¿Será? Se quedan en un árbol y después se pasan a otro. Digo yo que sí, ¿verdad? No sé, en la cima de la montaña, no sé, no sé, no sé. Bueno, pero nuestro compañero Heiner Salazar tocó la puerta de la casa de la lechuza. Él no se complicó la vida y aquí nos enseña el resultado. Upe, buenas. Upe, buenas. Descubra con nosotros quién vive aquí, en la sección Upe. Upe, buenas. Upe. Sin duda es una casita del árbol como algunos de nosotros alguna vez jugamos. Pero se imagina una casita de la lechuza. Pues aquí en San Pablo de León Cortés existe una. ¿Quiere conocerla? Vamos. Cansado, pero ya llegué a la casa de la lechuza. Vamos a ver quién responde en esta casa. Casa de la lechuza. Por algo será, ¿verdad? Upe, buenas. Buenas, señor, ¿cómo le va? ¿Y a usted, señor? ¿Qué le puedo servir? Arturo Cordero Valverde, maderero, maquinista y su hobby, la música. Esa casa es lindísima, hombre. Ah, muchas gracias. Ahí la tiene. ¿La casa de la lechuza? A la orden, la casa de la lechuza, sí. Oiga, ¿cuál es el lugar mejor para ver esta casa? Podríamos verla aquí un poquito alejado para que tengan una visión de toda la casa, si les parece. Vamos, entonces. Don Arturo, la casa de la lechuza está lindísima. Ah, muchas gracias de nuevo y con mucho orgullo es nuestra casa. Yo la hice, don Geiner, con ayuda de muchos muchachos, porque es un trabajo muy grande, muy artesanal. ¿Pero usted la diseñó? Yo la diseñé cada centímetro. Don Geiner, si tiene gusto, pasamos a que conozcan la casa. Ok, perfecto, vamos, entonces. Yo veo este balconcito para refrescar la casa. Lendísimo. Esta vistada tan linda que tenemos hacia Carrizal. ¿Y por qué la casa de la lechuza? Bueno, cuando estaba yo pequeño, me pusieron unos anteojillos y entonces mis hermanos me decían lechuza. Y siempre fue así como un símbolo. Y por eso adquirí este nombre. La madera de ciprés fue la que usó don Arturo para construir su casa. Para pintarla, usó algunos colorantes. 15 hombres fueron necesarios para levantar la estructura de dos pisos. Es una casa muy refrescante. Sí, tiene, la madera tiene esa particularidad y esa belleza de ser fresca en el día y ser cálida en la noche. Y pueden ver también que tenemos una combinación de colores que la hacen, me parece que muy linda. Estas gradas comunican a los dos, las dos habitaciones. Es como una V. Es una grada en V para, una para el cuarto del niño y esta otra que es el principal. ¿Y aquí bajamos? Y aquí a este lado tenemos la sala. Ahí está mi hijito, este, la compu. En seis meses, don Arturo creó el hogar que siempre soñó para compartir con su familia. Aparte de dos habitaciones, la casa de la Lichuza cuenta con una sala cocina. Es muy acogedor, ¿verdad? Eso, creo, eso siento que es así y en todo he querido que sea así, acogedor, para tener una tranquilidad en lugar de descansar. Como tenía menos de 100 metros cuadrados para levantar la edificación, don Arturo tuvo que diseñar la casa de la Lichuza de forma que se aprovecharan todos los espacios. Vamos a mi lugar favorito que es la terraza. Bueno, vamos entonces. Esta es una extensión del comedor, un lugar donde cuando hay más personas, almorzamos o cenamos acá. Lindísimo, ¿verdad? Toda la vista del pueblo. Tiene muy linda vista. También es un rincón, un rincón familiar, donde tenemos los recuerdos aquí de, por acá, fotos de mis familiares, de mis hijos. El bajo, que es el instrumento que por 42 años he tocado yo. Esta maquinita no es familiar, pero es una forma de recordar a mi mamá, que era costurera, y también a mi suegra. Dúa, una casa que es familiar para usted, ¿verdad? Es totalmente familiar y aquí han venido todos otros hijitos que tengo y hermanos, tíos, aquí hemos compartido alguna comidita, sí. Este padre de cinco hijos construyó sobre bases de concreto y madera atornillada el sueño que cualquiera desearía tener. Creo que se hicieron como unos 17 mil pulgadas de madera. Hay muchas piezas artesanales, como las barandas, que son hechas a mano. Esas las hizo mi papá. Yo no estudié ingeniería, pero desde que tenía 20 años hice la primera casa. ¿Te animaría a hacer otra? Me animo, claro. Y como si se tratara de un cuento, la casa de la lechuza. Ojalá que la casa de la lechuza sirva de inspiración para otros y en el futuro que no sea solo la mía, sino que hayan bastantes. ¡Buenas! 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 ¡Buenas!